Señor Fernando Aníbal Mesa, que hoy por Dios, la patria y los santos evangelios desea empeñar fielmente el cargo de ministro de Desarrollo Social, la mujer y la juventud de la provincia en el cabecido designado, lograr en todo en conformidad con lo que prescribe la constitución de la nación y la provincia y las leyes que sus consecuencias editen, si así lo decías que Dios y la patria os lo demanden. Bueno, mucha expectativa, la verdad que un nuevo inicio de gestión de gobierno trae consigo esperanza, fe, optimismo de ir siempre en la búsqueda de trabajo para y por los misioneros y misioneras y las prioridades que vamos a trazar dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones es siempre ir en búsqueda de potenciar el capital humano, el espíritu emprendedor, trabajar por las primeras infancias, trabajar por los jóvenes, trabajar por los adultos mayores, la verdad que esa va a ser la línea de acción y sobre todo fortalecer la malla de espíritu emprendedor que tiene la provincia de Misiones es que eso va en la búsqueda de más y mejor trabajo. Muchas gracias. Estamos.